Música Que se sientan esta noche, come on iglesia Oh si señor, aquí esta él Oh si señor, él es grande Que se escuche su voz, come on Oh si Jesús, grande y fuerte fue por Dios Oh si Jesús, respiro en majestad Coronado con poder, escritore en toda la adoración Que se escuche su voz, respiro en majestad Coronado con poder, escritore en toda la adoración Si señor, para él, sea la gloria Aleluya King y Jesus Oh si señor, tú eres grande Grande y fuerte es nuestro Dios Que tal si lo hacemos con pasión, come on Come on, come on Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad Vestido en majestad Coronado con poder, escritore en toda la adoración Si señor, si señor, tu destino en la adoración Si señor, de Espino en la adoración Coronado con poder, escritore en toda la adoración Y que se escuche su voz, que se escuche su voz, que se escuche su voz Grande, fuerte, en nuestro amor Dígaselo Grande y fuerte en nuestro amor 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 El Espíritu y Majestad, coronado con poder, Cristo de los amados El Espíritu y Majestad, coronado con poder, Cristo de los amados El Espíritu y Majestad, coronado con poder, Cristo de los amados El Espíritu y Majestad, coronado con poder, Cristo de los amados